Bueno, damos la bienvenida a este almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corribles. Esta semana tenemos con nosotros al cuerpo directivo de INTEC, con su rector Julio Sánchez Maríñez, director Arturo del Villar, director académico, Armando Barrio, vicerector de investigación y Dulul González, decana de Ciencias Sociales y Humanidades. Tenemos por ahí también a la colega Carmen Matos, quien nos acompaña, quien está en labores académicas o academicistas. Le damos las gracias por este almuerzo. Le comento la dinámica en una primera fase para que nos den una introducción de 5 a 10 minutos de cómo marcha INTEC, los planes de INTEC, como mira a sus 50 años de la institución. Luego tenemos una ronda de preguntas y respuestas. Seguimos con un espacio para ir a almorzar, un receso para almorzar y en el almuerzo tenemos una sobremesa donde pudiéramos reanudar otra segunda ronda de preguntas y respuestas. Iniciamos dándole la palabra al señor rector a don Julio Sánchez, que conocemos desde hace mucho, para que nos den una introducción. ¿Cómo ande INTEC? ¿Cuáles son los planes de INTEC? ¿Las metas de INTEC? Y un poquito de qué tiene programado INTEC con motivo del 50 años años. Muchísimas gracias, director. Un placer y un honor y agradecimiento por esta magnífica oportunidad de estar con el grupo de comunicación escogridio y en también la compañía. Y es portado por mi vicerector académico, mi vicerector de investigación y vinculación, la decana, y no nos acompaña la vicerectora de administración y finanzas porque está, y quizás hablemos de eso, en Madrid en contacto con otras universidades. Como bien dice, esto es bandeja de plata en ocasión del 50 aniversario del INTEC. Una institución sin fines de lucro, de la sociedad porque no tiene dueño, que fue fundada como un sueño en 1972 y que yo creo que hoy es una vibrante institución. Déjame copiar lo que un fundador dijo el 9 de marzo que celebrábamos la firma del acta constitutiva de INTEC, el 9 de marzo pasado. José Joaquín Pueyo terminó diciendo, recuerden a cada uno de nosotros que en 1972 INTEC era una gaviota que volaba y quería volar alto, pero todavía cerca del mar. Pero ahora es un águila, su hijo José Joaquín. Y no un águila por perpotencia, sino un águila porque tiene, está obligada a volar más alto, porque ya tiene 50 años. Y 50 años en un país adolescente como el nuestro. Y es mucho. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de estos 50 años, porque además nos llegó la celebración y el vice-director estuvo en Naciones Unidas, en New York, hace un mes, de que pasamos en los rankings internacionales a la posición 800 entre las 1.400 universidades que están clasificadas en QS. Habíamos estado en los rankings regionales, que son como unos rankings aplatanados a nuestra región. Pero pasamos al ranking mundial. Personalmente yo no soy fanático de los rankings, pero los respeto. Y son importantes para INTEC y para el país. Incluso nos sentimos muy contentos de que pasamos en muy buena compañía, porque también pasó otra universidad muy buena, la Madre Maestra. Por supuesto, nos sentimos todavía más contentos de que pasamos en el 800 y ellos pasaron en el lugar de 900, ¿no? Pero, y eso dice de lo que nosotros estamos pensando. Estamos celebrando los 50 años, pero pensando en los próximos 50 años. Con 35.000 egresados, que nos sentimos muy orgullosos de todos, pero entendemos que la historia del país fuera distinta, si el 36% de esos 35.000 egresados, 4.300 redondeando el número, no fueran de ingenierías, y lo son de ingeniería. Y el 32% lo son de negocios. Yo no quiero decir jamás, y menos con mi decana de Ciencias Sociales y Humanidades, que el área de salud y el área de Ciencias Sociales y Humanidades no son importantes, y el área de Ciencias Básicas. Lo que pasa es que si miramos la matrícula del Sistema de Educación Superior, el 70% de la matrícula, con las últimas estadísticas que son de 2018, está en cuatro áreas, que son negocios, humanidades, educación y salud. No hay nada normal en eso, que el 70% de la matrícula que hay, y lo que pasa es que cuando tú buscas ingenierías, solo el 8% de ingenierías, redondeando el número, solamente el 6% de tecnologías de información, y solamente el 0.4% de Ciencias Básicas. Es decir, es un desbalance cuando el mundo te apunta que las tecnologías tienen que tener tanto peso como las otras áreas. Y nosotros hicimos un ejercicio que para nosotros es muy importante. Además de que el 36% de nuestros 35.000 graduados a la fecha son de ingeniería, y eso es parte del aporte que hacemos al país y que vamos a seguir haciendo. Se nos ocurrió hacer lo siguiente. ¿Cuántos ingenieros hay en el país? Y buscamos la matrícula del CODIA. Porque el CODIA, al ser colegio, hasta para tener el secuato, y el ingeniero que no pasa por ahí, no tiene ese 4, de manera que debe ser completo. Y nosotros tenemos el 28%. Nuestros graduados de minería equivalen al 28% de la matrícula total del CODIA. Pero hicimos, José, si me permite estudiarte, un segundo ejercicio. Y dijimos, ahí están los arquitectos y los agrimensores. Vamos a hacer una comparación quitando los arquitectos y los agrimensores. No porque no sean válidos, sino porque vamos a las áreas fuertes de ingeniería. Y la matrícula de INTEC, de egresados de ingeniería, entonces empieza a equivaler al 39% de la matrícula total del CODIA. Pero hicimos un tercer ejercicio. Y dijimos, además de quitar los arquitectos y los agrimensores, vamos a tomar fuera de ingeniería civil. Claro que ingeniería civil es una ingeniería de pleno derecho. Pero ¿qué ocurre? Que de las 52 instituciones de educación superior del país, la ingeniería que más se repite es la civil. Mientras que la mecatrónica, ciberseguridad, ingeniería de software, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, no se repiten tanto. Entonces, cuando tomamos la matrícula del CODIA sin agrimensura, sin arquitectura, y por este ejercicio, sin ingeniería civil, ¿tú sabes a cuánto ascienden los egresados de ingeniería de INTEC sin ingeniería civil? 78.5%, prácticamente 79%. Para mí como rector, y yo creo que para mis colegas, eso quiere decir que el impacto de INTEC ha sido decisivo para que el país tenga fortaleza en las áreas de ciencias y tecnología. Es más, siendo una universidad pequeña, el 3% de nuestros egresados son de ciencias básicas. No es el 36%, no es el 34%, pero en el país, de la matrícula total del sistema, el 0.6% están en ciencias básicas. De nuestros egresados, el 3% están en ciencias básicas. ¿A dónde vamos en los próximos 50 años? Bueno, el mismo compromiso de formación de excelencia, pero persistir en lo que venimos haciendo. En mayo pasado, nosotros graduamos los primeros ingenieros del país en logística y transporte, en este caso, transporte de carga, es decir, aéreo, marítimo o terrestre. Cuando estamos hablando de que el país es un hub logístico regional, graduamos los primeros ingenieros de biomédica, cuando en zona franca, el sector más pujante ahora mismo, sin quitar el peso de tabaco y de confección, pero el sector tecnológico más dinámico es dispositivo médico, entonces tenemos ingeniería biomédica. Pero en la graduación previa, graduamos los primeros 10, si me engano, no es erróneo, en ciberseguridad. Y al otro día de la graduación, estaban contratados todos, y llamábamos a los colombes teníamos más. Pero hace el primer grupo, el primer grupo, y creo que el primer grupo del país. Del país. Y en logística y transporte, y en biomédica también. ¿Cuántos fueron esos? En logística, en ciberseguridad 10, en logística y transporte unos 4, y en biomédica 2 o 3, porque están recién iniciadas, hace 3 años y medio. Pero lo mismo yo te podría decir de algunas que ya tienen un poco más de tiempo, biotecnología, ciencia de datos, matemáticas con énfasis en estadística y ciencias actuariales, cine, y el renazamiento de carreras tradicionales, y el renazamiento de carreras tradicionales, porque acreditamos internacionalmente psicología. No es que nos estemos descuidando en las tradicionales. Medicina es la única carrera acreditada internacionalmente del país, es la medicina de infecto. Y psicología, y vamos a tenerle buenas noticias, porque estamos trabajando seriamente para acreditar varios programas de ingeniería. Quizás nuestro viceelector académico, que además es ingeniero, pueda referirse a eso, con la acreditadora más exigente mundialmente en ingenierías, EIBEL. Pero por supuesto, esa es una promesa. Entonces, los próximos 50 años, queremos volar, no por prepotencia, sino porque José Joaquín Poello decía, quisimos ser gaviotas para ver más lejos. Y ahora somos un águila, porque tenemos que ver más lejos. En eso es que estamos. Con un 96%, y quizás con esto vaya redondeando, con un 96% de empleabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que un 96% de nuestros egresados se emplean antes de que pase un año de su fecha de graduación. Mucho, bastante antes. Pero la segunda estadística es mejor. Un poco más del 70% lo hace en su área de graduación. Es decir, no es un médico que está taxiando, me perdonan, o no es un ingeniero que... ¿Qué por ciento es? 96% se trata antes de un año. Y 72%, un poco más del 70% en su área de... de... de formación. Y un poco más del 40% en posiciones medias y a veces media-altas. Bueno, en el parque de Itabo, el 35% de los gerentes de Itabo, que probablemente sea en la zona franca, con mayor desarrollo tecnológico, pero no lo pueden confirmar porque el dato no lo dieron ellos. El 35% del personal gerencial son egresados de Intel. de tal manera que los estudiantes de Intel le dicen que ese es el campus 2. Entonces, por ahí es que queremos... Pero, o no, viendo y incluyo que lo mencionó yo no sé de una mención especial de las matemáticas, que en eso tiene un programa especial de matemáticas, con una FAC especial en matemáticas. Pero viendo todo esto que usted me plantea, yo me hago una pregunta. Ustedes tienen una materia prima que es lo que sale de nuestras universidades y todos los estudios dicen que lo que sale de nuestro sistema educativo pre-universitario, las escuelas y todos los estudios que indiquen que lo que sale de ahí es muy deficiente, muy deficiente en matemáticas. ¿Cómo Intel logra desarrollarse, desarrollar carreras de las matemáticas son fundamentales? Ingeniería, informática, matemática pura, economía, son fundamentales en cómo pueden ustedes lograr esos niveles de competencia cuando lo que sale de las escuelas, todos los estudios indican que es muy deficiente en esa área. Porque el talento de la juventud dominicana es inconmensurable. El talento de los jóvenes dominicanos es increíble. Recordemos que INTEQ es una institución de 6 mil estudiantes donde se entra con prueba de admisión de estándar internacional. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como el talento se da cuando uno va por la carretera del país y uno nota sitios donde es cemento y piedra y nota una matica verdecita? Porque esto es el trópico. Aún un terreno malo se da una plantita bonita. Si es el terreno bueno, mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si con ese límite que tú muy bien señalas y que es un tormento para el país, nosotros buscamos atraer los mejores estudiantes donde quiera que estén. Mira, me lo pusiste como decían en el agrope político para que la bateara. Nosotros tenemos el programa de INTEQ con los estudiantes sobresalientes. A la fecha históricamente tenemos 3 mil 400 redundiando números de estudiantes recados completamente. Tengamos o no patrocinio del sector empresarial. Cuando no lo tenemos los becamos desde INTEQ. El 40% son estudiantes meritorios que vienen del colegio privado del Gran Santo Domingo. El 20% viene de colegios privados de provincia. El 20% tiene que venir de centros públicos del Gran Santo Domingo. y el 20% del centro público del resto del país. Ahora, este año, entramos unos 150 becados completos y casi 300 meritorios en el lenguaje de INTEQ. PIES, programa de INTEQ con estudiantes sobresalientes, esos son el top. Y los meritorios se aproximan ahí, unos 300. Esos estudiantes los pasamos por unas pruebas especiales y tienen un descuento especial en INTEQ. Entonces, ciertamente, Don Negro, lo que estamos haciendo es buscando con pinza esos talentos que se dan, que se dan porque somos el trópico, es decir, porque nuestra juventud es tan talentosa que cuando encuentran una ventanita de oportunidad se dan bueno. El problema es que queremos que se den en mayor cantidad. Mira, en el grupo Apolo 27, para terminarte con eso, el grupo que ha ganado ya dos premios de la NASA que ustedes nos han celebrado y nos han dado proyección. Hay dos muchachos de Villafaro, es decir, no es que Villafaro tenga nada mal, pero no son ni de Piandini ni son ni siquiera de Villahuana, de Villafaro. Y hay uno de Sabana Perdida, ahora tú los buscas y vienen de Politécnico y generalmente de Politécnico manejado, algunos por la monja, otros por fe y alegría. Entonces, tiene toda la razón, nosotros tenemos que producir más juventud talentosa, pero lo que hacemos en Intec es lo que se sobreponen a los déficits de educación preuniversitaria, los encontramos, aunque sea en Salcedo, aunque sea en San Cristóbal, aunque sea en Villafaro, aunque sea en Sabana Perdido, aunque sea en Naco, aunque sea en Piertini, y si Intec en ese sentido no discrimina. ¿Usted está hablando de trabajar con esos muchachos y con áreas de competencia tan específicas como la que tiene usted también requiere, así como agregar con esas deficiencias que vienen de nuestro sistema educativo también requiere de profesores que estén cualificados para áreas tan cualificadas? ¿Cuenta el país con la suficiente el término no quiero usar pero es el que tengo que usar, la materia prima para ese cuerpo profesional especializado lo suficiente como para que puedan acompañar en la formación a estos estudiantes? Sí, sí, aquí hay mucha gente preparada. Nosotros tenemos el 20% de nuestros profesores que tienen trabajo y queremos implementar en la oficina. pero sin duda nosotros tenemos un sistema de acompañamiento como todos los profesores en el que se facilitamos inclusive el TECPAC por capacitaciones que necesiten o sea, es para irnos preparando mejor no solamente el conocimiento porque muchas veces el doctor es quizás el menos indicado para enseñar porque a lo mejor lo ve de educar de un... está por ahí arriba y tiene que bajarse el nivel para poder enseñar. Entonces eso nosotros acompañamos a los profesores tenemos un sistema de desarrollo profesoral precisamente que los mismos estudiantes califican a los profesores y ahí se identifica cuáles son las debilidades y los acompañamos para que supere esa debilidad. Pero sí, República Dominicana tiene mucha gente y tiene mucha gente capacitada. ¿Qué queremos más? pero Intec al ser solamente de 6,300 más o menos estudiantes tenemos el que no son un aguante tiene los 200,000 300,000 estudiantes entonces requeriría una masa de producciones mucho más grande. Nosotros buscamos la excelencia igual en los estudiantes y buscamos la excelencia de los estudiantes. No es un problema la poca cantidad de doctores y de PHD que hay usted dice que tienen el 20% pero la cantidad de PHD que hay en el país de doctores es muy reducida. Entonces ¿cómo ustedes logran reclutar a esos doctores para la universidad cuando todas las demás universidades también están buscándolos? Tienes razón la última estadística oficial del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Superior que es del 2018 nos daba de que teníamos como tope un 5% de doctores en la plantilla profesoral del sistema. Lo que te decía el vicerector es que del profesorado de INTEC un 20% tienen doctorado. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo primero es captar los talentos que se van fuera y que regresan. Por ejemplo solamente de los regresados de INTEC que han ido a Rochette del Institute of Technology que han hecho una maestría fuerte en ingeniería. Tenemos 10 cuidados y más profesores y así vamos captando de estos que van siendo becados por el MESIC o por su propia familia cuando retornan tenerlos. Lo otro es que tenemos tres programas doctorales fuertes. Tenemos un doctorado en matemáticas en alianza en alianza con la UAS y con la madre maestra y dos doctorados completamente propios uno en ciencias básicas y ambientales y otro en energías renovables. En gestión energética enfocada en energías renovables. Entonces eso nos va produciendo nuestros propios doctores. Ahora en septiembre iniciamos uno que la decana de ciencias sociales y humanidades voy a pasar en un área especial de educación en alianza con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España porque muchos de estos programas lo hacemos con alianza que curiosamente su rector nos va a visitar en octubre porque ellos están cumpliendo 50 años este año. Entonces ese programa DALUL sería un tercer doctorado un cuarto en matemáticas ciencias básicas en energías renovables y DALUL tiene el doctorado en educación y comunicación en entornos virtuales el tema de la virtualidad que lo veamos educación y comunicación en entornos virtuales es completamente virtual porque tenemos docentes de la Universidad de la UNED y se comparte con los doctores y los profesores nuestros de aquí del INTEC igualmente pues en esa alianza pues lo que se busca es fortalecer no solamente la cantidad de doctorados sino también en áreas tan críticas como la educación y la comunicación hace tres años a lo mejor pensamos que la virtualidad venía con un paso lento sin embargo el tema de la pandemia aceleró exponencialmente la necesidad de la formación en los entornos virtuales de calidad con todos los criterios que requiere con el nivel de rigurosidad que conlleva y por eso entonces pues nos aprestamos a desarrollar este tipo de programas y un quinto doctorado que ahí viene que es un doctorado en ciencias sociales el tema de la transversalidad de las ciencias sociales y las humanidades a nivel general en cualquier disciplina sigue siendo una deuda que nosotros tenemos que ir cumpliendo y se atresta haciendo nosotros no podemos hablar de medio ambiente no podemos hablar de avance tecnológico no podemos hablar de desarrollo industrial si no tenemos en cuenta todos los aspectos sociales que traen consigo esos procesos de desarrollo entonces también vamos a estar iniciando un doctorado en ciencias sociales especialmente en el mes de septiembre el tema gracias muchas gracias director por estar aquí en el almuerzo yo no sé si es un mito pero le hago la pregunta de todo se dice que se dice refleja esa calidad en la educación el resultado que tiene porque eso porque es como coger la crema y nada en tanto que la UAS por ejemplo y otras universidades tienen menos requisitos entonces va digamos que la clave de esa masa estudiantil en el buen sentido de la palabra que va a cualquiera y y Fintech tiene como un serazo una selección y así es muy fácil tener excelentes resultados cuéntenos un poco si es que hay de mito que hay de realidad yo te agradezco Germán la pregunta porque no es un mito lo que pasa es que tenemos que desnudar el mito vamos a ver mira la decepción bruta del sistema de educación superior dominical ronde el 50% es la decepción bruta porque no podemos saber quienes lo han estudiado y la selectora Altagracia López te la pongo a disposición ha hecho dos de los estudios más fuertes en esa área y no se logra saber si es que el que se fue de Intech se inscribió en otra universidad y demás pero cuando tú sabes que la bruta anda por ahí la neta no puede ser menos de la mitad de eso pero lo otro que no tenemos datos fuertes esos estudiantes que son estacionados o parqueados y duran 7, 8 y más años para egresar de un programa de 4 años que sería natural que egresaran en el 5 entonces la apuesta de Intech es hay unas condiciones mínimas para la educación superior que si no se dan probablemente ese estudiante aquí o allá tú le estés diciendo te estás engañando por 4, 5, 6 años en Intech aportamos la excelencia académica ¿cierto? y cultivarla y obviamente el talento empezamos diciendo la respuesta del director se da en el país entonces nosotros no somos los que originamos el talento tiene toda la razón pero lo cultivamos porque hay alguien un pensador que dijo que no hay nada peor que un talentoso en un ambiente en que lo frute entonces ese es nuestro aporte si tú quieres vamos más cómodos te lo reconozco ahora si quisiera defenderte que me dieran oportunidad no somos una ente socioeconómica no un 20% de los estudiantes de Intech viene de provincias pero viene no solo de San Cristóbal y de San Pedro viene ya de Romana viene de Atomayor viene de San Juan viene de San Cedo es más si hacemos una exploración en los jardines y en Galá muchos de ellos y por eso este rector apira a que el gobierno y el sector privado le ayuden a tener una residencia estudiantil muchos de ellos viven en anexo que hace la gente en los jardines y en Galá me costa me costa yo vio por ahí ah I rest my case entonces en los pies te acabo de decir que las becas que colocamos están cotizadas para que vengan de ahí y yo sé que mi colega pero como rector cuando yo me encuentro esos dos muchachos de Villafaro cuando me encuentro ese de San Cedo cuando le encuentro Carmen el joven que ganó las olimpiadas de matemáticas que va a ingresar al INTEC que lo fuimos a buscar y que donde fue que estudió Carmen ayúdame que tu cerebro está más joven entonces lo que quisiera defenderte es que si ponemos unos requisitos de entrada porque entendemos que si tu vas sin los requisitos de entrada la potencialidad de que tu no avances y que te cumples es mucho mayor ahora no nos atribuimos que el talento de ese muchacho que viene de Sabana perdida lo hicimos nosotros lo que nos comprometemos a cultivarlo es decir que él entró con talento y va a salir con más herramientas entonces tengo que ser sincero ahora me parece que lo otro apostar a que tu vengas como sea con condiciones en condiciones podría ser y por eso estaba le de la decepción podría ser engañoso y quizás a ese joven haya que darle otro tipo de apoyo otro tipo de salida y siempre se puede buscar otro tipo de salida justamente voy a aprovechar esa pregunta chau ¡Gracias!